Continuamos en Encadena TV, un gusto porque vamos a tener una sección maravillosa. No sé si a ustedes les gusta esto de las cosas sensoriales, espectaculares. Algunos les llaman magia, otros misticismo. Y está con nosotros nuestro querido amigo Mark, el ilusionista. ¿Cómo estás, Mark? ¿Cómo están? Excelente. Más que misticismo, ilusionismo, ¿no? Que realmente el ilusionismo es hacer creer que desafías las leyes naturales sin necesidad. ¿Y si las desafías? Por medio de un truco de magia, sí. Lo que el ojo humano ve es algo que no existe y realmente no existe. Es una ilusión nada más. No es la magia real, como conocemos al mago Merlin, por ejemplo, a Harry Potter. O al mago Frank. Yo soy el Conejo Blas. Mi cuate Frank, un saludo. Yo empecé a la magia a los seis años y como a los doce conocí a Frank y en las convenciones de magia. En todos lados. A Shen Kai, a Nisande. A todos ellos, y los sigo viendo hasta la fecha. Oye, ser ilusionista, ¿cuántos años de trabajo? Porque luego la gente dice, es mago, hombre, no se preocupe. No, no. No, se llama Margarito, por eso dicen que es mago. Es un trabajo arduo, es un trabajo constante. Hay que entrenar. Hay que practicarlo muchos años. Yo creo que es como en todas las disciplinas. Un músico, un futbolista, un médico, todo mundo. Es una profesión, aparte de ser una diversión para mí y una pasión, es una profesión, es de lo que vivo. Y es algo que tienes que estar constantemente trabajándolo si no llegas a donde quieres llegar, a tu meta. Es un poco más difícil que otras, sí, por la aceptación que se tiene en México de la magia. El concepto en México de la magia es del típico maguito que llega a la fiesta infantil y te aparece un conejo de un sombrero. O del cuate que no tuvo de otra y está en la calle haciendo trucos de magia con un sombrero. Que ahí, bueno, Beto el Boticario tuvo un poco de culpa porque decía cómo eran los trucos de magia. ¿Te acuerdas? Pero bueno, era trucos baratos. Y era un chiste, hacía un chiste y remataba ya con el truco espectacular. Entonces decías, oye, yo creí que le había cachado el truco y al final me fregó, ¿no? ¿Qué onda? Yo creo que el Beto el Boticario es una leyenda. Es una leyenda, es un concepto completamente aparte del ilusionismo. Él es más bien una magia cómica, yo le llamaría. Sí, sí. Pero bueno, es difícil cambiar el concepto de la magia que se tiene en México. Yo llevo prácticamente 21 años ya en la magia, en donde hemos intentado viajar y conocer cosas nuevas y traernos conceptos de magia que hay en otros lugares como en Las Vegas, como en Europa, para que en México no se tenga ya esa idea de que el maguito no puede vivir de la magia, ¿no? Que vean a la magia como una empresa. Ok. Muy bien. ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, sé que te estás presentando en Cancún. Así es. Estuviste en el vaso. En el vaso. Excelente. No sé, es padrísimo. Y bueno, pues el señor Jorge Vilda siempre trayendo cosas novedosas al vaso. Y bueno, pues ahora hiciste magia en corte. ¿Cómo se dice? Mira, se llama Noches íntimas con Markel Ilusionista. No porque sea un strip show. Ah, ya después también no voy a llevar a mi esposa porque ya me dio miedo. Yo le llamo magia de poder a poder, que es magia de cerca por medio de unas cámaras y unas pantallas gigantes. Ahí pasamos toda la ilusión. Para que ni se pierda el detalle. Exactamente. Voy a hacer algo con ustedes. Ok. Y en casa que tengan oportunidad de ver lo que pasó el jueves en el vaso. Miren, ahí está un pequeño diamante. No sé si lo puedan ver. Sí, perfecto. Ustedes sabían que en la antigüedad los gángsters transportaban diamantes ilegalmente. Al Capone, por ejemplo. Claro. ¿Saben cómo lo hacían? ¿Cómo? Los guardaban en su cuerpo, se los tragaban. Ah, sí. Y ya se imaginarán, llegando a su destino era un poco difícil encontrar los diamantes, ¿no? Pero salía. Pero salía. Yo por medio del ilusionismo. Alguien hacía el trabajo sucio. Alguien por medio, perdón, yo por medio del ilusionismo descubrí una nueva manera de transportar diamantes ilegales. Ok. Y eso es recorriéndolos dentro del cuerpo. Entre el cráneo y la piel tenemos pequeños espacios de milímetros por donde pueden pasar objetos. Lo voy a poner aquí. Ahí está en la lengua, se ve clarito. Lo voy a tragar. Y voy a intentar localizarlo dentro de mi piel. Observa. Lo voy a recorrer. Y con mucho cuidado, voy a intentar recuperarlo de la siguiente manera. Observan aquí. No, no es cierto. Y ahí está el diamante del ojo. ¿Qué tal? No, pues sí está más fácil que el trabajo sucio, la verdad. Un poco más fácil, ¿verdad? Por lo menos menos sucio, pero... Vas mágico. Pero tal vez más difícil. Oye, pero ni le lloró el ojo, fíjate. No, no. Es que es una ilusión. Lo que están viendo realmente no es lo que están viendo. Es lo padre de este arte. ¿Quiénes son algunos de tus mentores, de estos ilusionistas que te han dejado hoy? Mi papá siempre me lamentaba, ¿no? Siempre. ¿Quieres ser ilusionista? ¡Ves! Todo lo que paguen. Ponte a estudiar, ponte a estudiar. Y realmente, oye, eso es muy cierto. Lo de ponte a estudiar, digo, gracias a mi papá que me dijo ponte a estudiar, llegamos a donde estamos porque, y aparte de ser ilusionista, soy publicista. Estuve publicidad. Y todos los que tengan un arte, eso es una recomendación para todos los jóvenes que quieran llegar a ser artistas de talla mundial, lo que tienen que hacer es estudiar algo que tenga coherencia o relación con su arte. Y siempre hay tiempo, ¿eh? Siempre hay tiempo. Para el artista, siempre hay tiempo para estudiar. O para el deportista, ¿no? Que también dicen que no sea el deporte con el estudio. Podrá ser el mejor deportista del mundo, pero ¿cómo te vas a vender? ¿Cómo vas a administrar cuando ganas mucho dinero? Claro. Cuéntame cómo le hiciste la verdad. O sea, si está, la verdad es como... Te voy a contar cómo lo hice cuando esté en mi lecho de muerte. Ok. Nos marcamos. Ahí en esa vez, Omar, te voy a explicar. Te voy a explicar. No, fantástico, ¿eh? ¿Quieren ver algo más? Sí, por favor. Sí, bueno. A mí me encantan las cartas, seguro que hay una. ¿Te encantan las cartas? Sí, sí, me encantan. ¿De tu mujer o...? No, las de la baraja, para el póker y... Las del póker. Bueno, vamos a intentar hacer algo... La viudita más sencilla. Extremo con las... Te encanta la viuda. ¿Te encanta la viuda? Bueno, tengo aquí 54 cartas distintas. Se las voy a mostrar a la cámara para que vean que son completamente normales. Ahí están. Ok. ¿Quién dice yo? Sí. Venga, por favor. Te voy a pedir que tomes la baraja. Y de toda la baraja vas a elegir una. Aquí vamos como un ilusionista normal, ¿no? Que te dice, por favor, elige una carta. Pero lo que nosotros intentamos cambiar es el concepto de cómo revelar la carta. Claro. Eso es lo que te da el plus contra los demás de tu arte. Te voy a pedir que, en donde está la parte blanca de la carta, le pongas un autógrafo para mí y para todos en caso. ¿De acuerdo? O sea, no importa qué veras. No importa. La vamos a escribir y la mostramos a la cámara. Yo me voy a voltear para no ver nada. Aquí voy a estar todo el tiempo viendo el mapa tan espectacular que tenemos de este lado en la escenografía. Una vez que tú estés listo, me dices y yo regreso contigo. Es importante firmarla, mostrarla a la cámara. Allá dirección de cámaras nos dirá cuando... ¿Por qué le pusiste arriba el cruz azul? ¿Por qué no se vale? Ahí está. ¿Ok? ¿Estás listo? Listo. Pégala a tu pecho. Yo no puedo ver absolutamente nada. Y observa muy bien. Voy a pasar lentamente las cartas así y dime alto o detente en algún lugar, en donde tú quieras. Alto. Ahí. ¿Estás seguro? ¿No quieres cambiar? Bueno, una pregunta que muy pocas veces en tu vida vas a escuchar. ¿Dónde te gusta más? ¿Arriba o abajo? Definitivamente abajo. Definitivamente abajo. Ponla ahí abajo, por favor. Y voy a completar el corte. Ahora quiero que veas que tu carta está en algún lugar. Yo no sé en dónde está, no voy a poner el dedo ni nada por el estilo para encontrarla. Tu carta ahora es una perdida. ¿Estás de acuerdo? Esta es en la parte. Ok. Y está abajo. Y está abajo. Extiende tu mano derecha. Voy a intentar encontrarla de la siguiente manera. Tu mano derecha. ¿Tu mano derecha? La derecha. Exacto, derechita, derecha. Él sirvió al mago. Además de mago, también es muy simpático, ¿no? Es muy bueno. Exactamente. No es que ya llevas noble ventaja. Mago y me hace reír. O sea, bueno, está maravilloso. Ilusionista. Ahí está. Voy a tomar las cartas aquí. Ilusionista. Hay una carta. Es tu carta de este lado. Ok. ¿No? ¿No es mi carta? No. A ver. ¿Esta? No. ¿No? No. Ilusionista, ¿dónde está? ¿Alguna de estas? No. No hay ninguna. Espera. Cuando lo hiciste así, hasta mi labio se hizo así, no sé, algo, algo jaló. No, otra vez. No por el ojo, por amor de Dios. Aquí hay una carta. Ahora, chécala. Que me has tomado el pulso. Está doblada. Está muy sucio, me toca. No lo vas a creer, pero ahí está tu carta con la firma, señores. Está baveada, ¿eh? La puedes tocar. No, qué bárbaro. Gracias, gracias, señores. Toda la producción. Increíble la producción, ¿eh? Increíble. Todo el equipo. No, mira nada más. Además, están emocionadísimos. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad impresionante. ¿Me la puedo quedar? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Te la puedes quedar. Muy bien. Un gran souvenir. No, no. Ahora tienes parte de mí en esa carta. Exactamente, la voy a enmarcar y diré, estuvo con nosotros el ilusionista. Perfecto, claro que sí. Vamos a regresar aquí a Cancún muy pronto para que la gente vaya al show, ya con un show un poco más grande, más espectacular. Yo estuve en el show y estuvo fantástico. Sí. Yo la verdad te felicito. Muchas gracias. Todos con el ojo cuadrado. Y qué bueno que este ilusionismo, tengamos la posibilidad aquí en Cancún también de disfrutarlo, porque normalmente lo ves en lugares como Las Vegas, como bien comentas. Exactamente. Y ahora en un lugar como en El Vaso, que se caracteriza por tener eventos tan espectaculares, bueno, lo tuyo fue fantástico. Este es un show que se produjo en Las Vegas, de hecho, ¿no? ¿Saben quién es Criss Angel? Sí. Bueno, estamos haciendo una serie junto con él para Latinoamérica y muchos de los trucos que vieron aquí se los fabricaron a Criss Angel. Nosotros compramos las patentes, los analizamos, los estructuramos y dijimos, esos son para tu show en México. Entonces, para que podamos llevar magia de calidad internacional aquí a México. ¿No nos dijiste, Mark, quién fue así o quién ha sido David Copperfield? David Copperfield en su tiempo se me hace un excelente, además de ilusionista, comunicólogo y mercadólogo porque sabe vender muy bien su show y en el escenario es un excelente showman. Entonces, uno de ellos fue David Copperfield, a quien yo, bueno, admiré y quise seguir en la cuestión de show en vivo. Criss Angel, ¿no? Él fue la parte en publicidad y en marketing, como en un año fue un hitazo en las redes sociales, es lo que le aprendí a él. Hay ilusionistas que no son tan conocidos para la gente normal, pero bueno, en el medio de la magia Hans Klok, que es un ilusionista del más rápido del mundo, hace 12 ilusiones en 5 minutos y bueno, como ellos, Lance Burton, ¿no? Tiene un show durante 30 años en el Monte Carlo de Las Vegas, Seed Free and Roy, con toda la parte de producción. Entonces, a cada uno hay que aprenderle ciertas cosas, ¿no? Pues aquí toda la producción, un aplauso para nuestro ilusionista, Mark, que lo hizo de manera extraordinaria y pues bueno, esperando con ansia que llegue otra producción más aquí en Cancún. Muy bien. Pues muchas suertes. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido en Cadena TV. pues nosotros continuamos aquí nos quedamos tratando de dilucidar como fue que yo ya me comí una carta pero no sé por donde la voy a poder sacar doblada y tiene que salir doblada